Ese de Chompita Azul necesita más funchileno, miren, el primero en parado. Vamos, vamos, vamos. No, aquí dice que 40, no creo, la verdad, está en muy buen estado. Este señor le falta un poquito, tiene que acelerar un poco el ritmo. Ahora vamos a hacer sentadillas. Yo voy a dar la clase, a ver si los chicos aguantan el ritmo. Vamos a hacer solamente 10 sentadillas, ¿ya? A la cuenta de 3, vamos a bajar. Sí, 1, 2, 3, vamos. 1, 2, mientras Paola insiste a la gente para que vengan a participar y a hacer ejercicios, nosotros hacemos sentadillas, vamos, vamos, no se queden quietos. A ver cómo son las sentadillas, hágalas por favor también. Claro, claro, así son. 1, 2, ya están en 8 ellos. Siga, siga como instructor ahí, como instructora, tiene que dar el ejemplo. Roberto ya paró, ¿qué pasó? Roberto ya paró. Está haciendo sentadillas también Roberto, el pequeñito también se ha animado a hacer ejercicio, eso es muy bueno. Todos los cochabaminos tenemos que hacer mucho ejercicio, sobre todo este día que es el día del desafío. Roberto ya se cansó, todavía aguanta. Bueno, no, 100 más, tranquilo. Eso, 100 más. Usted, señor, ¿cómo está? Ya, ya me cansó. Ya está cansado. No hace mucho ejercicio, ¿qué hace normalmente? Trabajo. Ah, trabaja, pero bueno. Bueno, ya la vamos a agarrar un poco despistada, pero es bueno hacer ejercicio, ¿no? Bueno, es bueno, es bueno. Ya están cansados por acá. Usted, señor, se ve todavía muy activo. De día y de noche, mamita. ¿Qué? Las 24 horas. Eso, lo felicitamos por hacer ejercicio. Paola ha agarrado ya a otra persona para hacer un poco más de ejercicio. ¿Qué van a hacer? Nos había estado filmando sin hacer ejercicio. No, señor, además hay derechos reservados. ¿Qué va a hacer? ¿Qué ejercicio? Cualquiera. Cualquiera dice entonces, lagartijas. A ver, a ver, lagartijas se va a animar. Unita. Con Roberto, Andrea. Con Roberto, Andrea. ¿Hace cuánto que no hace deporte? A ver, hace mucho tiempo ya. Mucho tiempo. Una competencia cinco, no, cinco es muy poquito, diez, diez flexiones, ¿sí? A ver si aguanta. Roberto, ¿cuál es su nombre? Freddy. ¿Cómo? Freddy. Mire, David, me parece un atleta, se ha sacado absolutamente todo. Freddy contra Roberto. Este sí que es el desafío. A ver, contando, vamos contando. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro. Seis. Diez. Que sigan, que sigan ustedes. Tres. Diez. Eso. Los dos han llegado a diez, pero en... Ahora diez sentadillas, Andrea, diez sentadillas, Andrea. Ahora diez sentadillas. Seguimos con el reto acá, no, todavía no se vaya. Vamos, vamos. A la cuenta de tres. Se va a ir muerto, Freddy. Paola contra Freddy. No, 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 otra vez, Paola. Tienen que comenzar al mismo tiempo. A la cuenta de tres, ¿listos? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hasta abajo, hasta abajo, Paola. Siete. Ocho. Nueve. ¿Cuántas a cincuenta, verdad? Ah, no, solo diez. Solo diez, solo diez. Es una prueba nada más, no queremos que se cansen mucho, pero muchas felicidades y gracias por acompañarnos en este día. Estamos ejercitándonos un poquito. Esperamos también que todos los del canal vengan y se sumen. Vamos a traer a Mónica para que haga un poquito de ejercicio también junto a nosotros. Gerson también. Gerson también acaba de escaparse. No se han necesitado. Se acaba de subir al auto. Se ha en buen staff. Vamos, Móni, vamos. Vamos, polichinelas, polichinelas. ¡Vale, Móni! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos, vamos! Muy bien, Móni. Ahora el camarógrafo que haga con la cámara las sentadillas. Está cerca del suelo, así que no le va... A ver, están trayendo a más gente también para que se anime. Le voy a pedir a Don Betito que junto a nosotros haga las sentadillas. ¿Sí? ¿Puede ser? A ver. Pao, vamos a hacer sentadillas con Don Betito. Él también se va a animar a hacer, ¿le parece? Vamos, a la cuenta de tres, Don Betito. Va a ser también nuestro amigo fotógrafo de opinión. ¿Aquí de dónde es? A Calabica, Tadera. Muy bien, fotógrafo también. ¿Listos los fotógrafos? Sentadillas. Una, dos y tres. Muy bien, mientras comienzan a hacer sentadillas los fotógrafos, nos vamos a unos consejitos. Pausa.